Ya lo vieron en el título, hoy vamos a decorar por fin ya el departamento de navidad, estoy bien feliz, vamos a poner el arbolito, vamos a dejar la casa linda. En verdad me emociona demasiado, tanto que vean, ya traigo aquí el suéter navideño y estamos listos. No sé si se note, pero prende cuando me muevo por todos lados, creo que aquí no, pero lo mejor de todo es que miren, si le aprieto aquí, suena, que tierno. Como les dije, voy a estar utilizando cosas de los años pasados, no compré realmente nada para esta navidad, excepto los aromatizantes que les mostré la otra vez. Ahorita voy a sacar el arbolito, vamos a empezarlo a armar, pero antes me voy a preparar un cafecito, para en lo que hago todo lo del árbol y así, esté tomando algo. Listo, ya tengo aquí el cafecito, es el vaso navideño que les mostré la otra vez. Hoy se siente mucho espíritu navideño. Obviamente también ya prendí nuestra velita navideña, no se imaginan lo rico, lo delic que huele. Por aquí unas galletitas que hicimos el otro día, que próximamente voy a estar haciendo galletitas. O sea, voy a hacer video de la receta de galletitas y aquí la cajita de Krispy Kreme con las donas del Grinch. Ya está Jagger, está listo con sus galletitas navideñas. Él tarda en pelarlas, la verdad es que se las pongo ahí y no les hace caso hasta después, que está como aburrido las agarra. Ya saqué la primer caja, aquí adentro tengo muchas cosas de navidad. Realmente yo ni siquiera me acuerdo qué tanto hay. Vamos a empezar a abrirla. Ok, aquí está una de mis esferas favoritas, no me acordaba de ellas. Son así, son transparentes como con cositas doradas adentro. ¡Miren estas, qué bonitas! Estas las compré el año pasado. No, están increíbles, estas son de Disney, de Mimi. Vean, estas me encantan, estas fueron una de las primeras compras de navidad que se hicieron. Son letritas y juntas dicen navidad. Desde que las vi me encantaron, dije yo las quiero. Ese año decoré el árbol como solamente blanco y dorado y se veía muy lindo. El año pasado lo hice con un poquito más de Disney, por eso compré estas. Ahora sinceramente no sé qué decoraciones voy a elegir. No sé si me voy por lo clásico, por lo dorado o con blanco o no sé. Me voy a peinar, estoy como muy despeinada. Y pues aquí están las luces que utilizo cada año. Esperemos que nos sirvan, o sea, esperemos que aún funcionen. ¡Qué hermoso! De este lado hay más cosas que no me acordaba. Tengo aquí como unas velitas, estas cositas para decorar, estrellitas. No me acuerdo qué más. Estoy pensando si poner el árbol de este lado porque normalmente todos los años lo poníamos aquí. Pero sinceramente no quiero que se tape mi placa este año, quiero que esté ahí visible. Así que pues yo creo que sí lo vamos a dejar de este lado. Y aquí está el arbolito, ¿no es cierto? Esta es la primera parte, falta ponerle la segunda. Bueno, son tres partes. Tampoco es tan grande, es como medianito. Ya está quedando el arbolito, se ve precioso. La cosa aquí es que no recordaba que ya no tenía luces doraditas, solo hay de colores. Si creen, no tenía luces, como les digo. Entonces voy a tener que ir súper rápido con unas lucecitas. Oigan, pues ya estoy aquí y ¿qué creen? Ya no hay luces, ya no hay series de Navidad. Hay unas pero están súper grandotas. Y no, ¿ahora qué vamos a hacer? Oigan, pues me vine a una tiendita y vean, conseguí las que quería, que son estas como cálidas. ¡Lo logramos! Ya ahorita llegamos a terminar de armar el arbolito. Yo pensé realmente que ya no iba a encontrar porque ya ven que en el súper no había ni una sola. Ya estaba aquí, compré dos paquetitos y son algo así. Me gustó porque es como color pino, entonces se va a perder con el arbolito. Ok, ya la empecé a poner y vean lo lindo que se ve. Me está gustando mucho. Estas luces están bien padres porque los foquitos están como súper chiquitos. Ok, vean esto. Va quedando, va quedando, se ve... Bueno, para mí se ve muy bonito, ¿no sé? Y ya voy a comenzar a poner las series, bueno no, más bien las esferas y todo ese rollo. Estos azules, o sea, por TikTok les pregunté qué luces querían, bueno, qué esferas querían que ponga, qué decoración. Y me dijeron que el azul, entonces vamos a poner esta. Voy a comenzar con las azulitas que de verdad son mis favoritas yo creo. O sea, este azul me encanta, se me hace súper elegante, súper navideño. Ok, se va viendo algo así. Me está gustando mucho. Ok, vean esto. ¡Qué hermoso! Está bonito. Aún no tengo que jalar más hacia atrás porque lo dejé muy enfrente. Me está gustando. Oigan, pues ya no les conté pero me cambié porque vine ahorita a Luxury Avenue porque me van a hacer un facial aquí en Dior y estoy emocionada. Y después de aquí nos vamos a ir a comer muy rico por acá cerquita. Dior es una marca que me encanta, entonces estoy súper feliz de poder trabajar con ellos. Y sobre todo de probar sus productos que la verdad son 10 de 10. Oigan, pues ya no les grabé por aquí el facial pero lo grabé para TikTok y lo grabé para Instagram. Entonces, pues se los voy a estar poniendo por acá. ¡Qué relajada estoy de verdad! Que la piel me quedó. Me hicieron una limpieza profunda como de... Con todos los productos, quitando el maquillaje que traía, contorno de ojos, todo. Me encantó. Y lo mejor de todo es que esta silla se hace cama. Se hace cama y estuve muy relajada y muy cómoda. Se me descargó la cámara, entonces estoy grabando con el cel. Pero ya estoy aquí. Bueno, estoy entrando al restaurante y ahorita comemos rico. Antes que nada, hoy es como una cita de ustedes conmigo otra vez. Porque vamos a estar aquí comiendo solitos y después vamos a ir a la playa. Y bueno, después tengo una junta de trabajo. Pero antes de eso quiero como relajarme, ¿saben? Me da risa que la mesa está grandísima para mi solita. ¡Suscríbete al canal! Acabo de terminar, estoy llenísima y lo que les sigue... Vamos a la playa ahora. En estos momentos, literal, tengo la mejor vista del mundo. Es mi lugar favorito. Me da muchísima paz estar aquí. Sentarme en el coche y ver el mar es una de mis pasiones más grandes. Incluso no necesito meterme al mar para disfrutar de él. Y la neta, me siento tan bendecida de poder vivir en un lugar tan increíble. Tan mágico y es un paraíso. Gracias Dios. ¡Suscríbete al canal! Ahora vine a la plaza a buscar unas velitas que ando buscando navideñas. Ojalá las encontremos, en la página ya no había. Entonces tengo la esperanza de que aquí, si las tengan... Es la misma tienda en donde compramos los aromatizantes, ¿recuerdan? Se quedaron unos aromas navideños que se ven increíbles, espectaculares. Y vamos en busca de ellos. Pues ya estoy aquí en la tienda y hay muchos aromas, pero navideños también llegan súper poquitos. Yo había visto unos diseños bien padres en la página, pero quedan poquitas cosas. Voy a llevar uno de estos porque me hace falta, porque ya ven que compré solamente uno, entonces necesito otro para ajustar. Y voy a aprovechar las promociones que tienen. Bien, ya tenemos aquí algunas cositas. Ahorita que llegue a la casa les voy a mostrar, ¿vale? Compré hasta de más, amigos. Pero va a ser como también para regalos, entonces... Bien. Porque la neta, no me había tomado el tiempo como para salir a comprar regalos. Y ya, pues ahorita aproveché. Por cierto, un saludo a Maite, que fue la chica que me atendió en Bad & Body Works. Que me preguntó por qué la cámara y así. Y me dijo que va a ver este video, entonces... Maite, si me estás viendo, saludos. Ya no les mostré por qué se me acabaron las dos baterías. O sea, la de mi cámara y la de mi celular. Pero pasé al súper a comprar estas cositas que les muestro. Esto es para hacer galletitas. Quiero hacer galletitas navideñas. Esta es una tacita que tenía muchas, muchas ganas de comprar. Aquí me voy a preparar chocolatito caliente y todo. Y me encantó porque aparte trae adentro estas bombitas que la otra vez intentamos hacer y que no me salieron. Las de chocolate que vienen rellenas con cocoa y con malvaviscos. Y después vi... Son como estas, más o menos. Las metes en la leche caliente y automáticamente ya tienes tu chocolatito caliente. También me compré malvaviscos para prepararme, ya que no tenga de estas, pues mi chocolatito caliente. Y aquí las cositas que ya no les mostré son estas. Quedaban solamente tres olores. Y este diseño es el que más me gustó porque es como el más navideño y el olor está increíble. Ahora aquí tenemos una fragancia corporal con olor. De verdad, o sea, mi aromatizante de la casa es de este olor. Qué rico oler igual que mi casa. Entonces sí, compré este para hacer juego. Les muestro. Este es el aromatizante de la casa que también lo compré en esa misma tienda. Este es un gel para la ducha del mismo olor. Pa' que huela, amigos. Pa' que huela. Y me compré otro gel de ducha, pero este es como de otro olor. Este sí es diferente. También el aroma es súper, súper navideño. No sé si han olido estos dulcecitos, pues a eso huele. Y pues estos dos ya se los había mostrado. Este es para poner los aromatizantes. Solo tenía uno y tengo más de estos, entonces para que toda la casa huela. Y esta cremita que me la dieron de regalo. Así que nos esperan unos días muy navideños. Esténse pendientes en los siguientes vlogs. Porque vamos a estar utilizando todo esto. Y qué rico. Te quiero mucho. Gracias por acompañarme hoy.